Un saludo de escalones de Federico y El Fafo a DM Producciones, la buena. Estoy aquí marchado con los DM, aquí con El Federico y El Fafo, ya saben, hay pendientes. ¡Otra! 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 sucha! y no tenemos que intercambiar por la gente mi serio esta 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 Si yo estoy bien, en la calle yo respiro de la paz Yo le tengo que marcharme Pero si yo estoy bien, en la calle yo respiro de la paz Yo le tengo que marcharme Así es mi vida, y no ando alto, fui casado con los negros, vivo soñando y tomando el fiesto. Tres puntos resaltos, ámbitos paisados, los pisos en la calle, los motivos en los chocados. Si somos niños, no te sigo en el nervado, mi amor me refiere. Algo que apotea, apotea, si no me juega o si le pide. Dime mi flow, es una medida. Cato es el lugar que se le va a cuantos y todo anda arriba en la trecaldita. Dime mi, me hace soñar, me ponía a volar. Me empezó a tu vida, esta es la esencia, me ha firmado el baño. Si no hay nadie, si solo le pido adiós. Dime mi paciencia, no me lo veía, vamos a hacer una ruleta. Y en tus oraciones, encontré todo el vidente de calle, los motivos en los chocados. Esto es para el barrio, todo el mundo. ¡Ii! ¡Si no hay nadie! ¡Si! ¡Si! En la calle yo respiro relajado ¡Ven! ¡Porque tengo que marcharme! ¡Qué hambre! ¡Qué rico una carne asada! ¿Una bandeja paisa? ¿Una tilapia? ¿O un mondongo? ¡Ah, ya sé! ¡Claro! ¿En Pollos Mario? Ya todos lo saben Pollos Asados Mario Tan paisa como vos Calle 30, número 3116 El Carmen de Viboral Domicilios 543-2346 Losاحales Slip many El no El September El programa Enfim